Ornella Giacomi y su informe en la mañana de Juan Domingo, nuestra estrella de la semana. Compañera, a esta compañera la conozco. Bueno, muchas gracias nuevamente, feliz Juan Domingo para todos. Para este domingo la verdad es que les quería compartir una noticia que encontré la semana pasada y que da cuenta del estado en el que se encuentra una de las tantas instituciones que hay en la provincia de Córdoba, en la gestión de Martín Chargiora, nuestro gobernador, que me pareció de una gravedad tremenda por la noticia en sí, sino que también cuando me puse a escarbar no queda la situación de esta institución únicamente en esta denuncia en particular. Y como en esta provincia pareciera que algunas vidas valen más que otras, y así como también siempre me gusta hablar de seguridad y inseguridad, hoy quiero traer a la mesa cómo se relacionan estas palabras en las instituciones desde adentro. Es por eso que les quiero contar de una huelga de hambre que fue realizada por mujeres en el establecimiento penitenciario número 3, en las mujeres del pabellón B1 y B2, que sostuvieron una huelga de hambre a fines de octubre y que además presentaron un habeas corpus para recibir atención médica especializada en hospitales. Y este reclamo se da por la muerte de Carla Gascón, de 38 años, que según denuncian nunca recibió la atención médica adecuada. No hay médicos especializados en el penal. Carla solamente recibió la atención de la doctora Salas, que es una médica ginecóloga que está a cargo, no de la salud en este penal, y le dieron medicación de forma errónea, que era para los dolores de siática y ella tenía una peritonitis, que es lo que cuenta también Adriana Rebol, del Movimiento Anticarcelario de Córdoba, y finalmente Carla falleció el 17 de octubre. Además Rebol, que forma parte del Movimiento Anticarcelario de Córdoba, cuenta que viene reclamando desde hace tiempo la falta de atención médica, porque si necesitan un especialista, no son trasladadas las mujeres a los hospitales, pese a que adentro del penal no tienen médicos especialistas, y este reclamo es algo que data desde hace tiempo, y las mayorías de las muertes que se suscitan en las cárceles de Córdoba son por falta de atención médica, con diagnósticos que son erróneos. También está otro caso, que es el de Gabriela Molina, a quien le habían diagnosticado mal por un problema de hígado, pero en realidad estaba teniendo una CV, y directamente recién cuando se desvaneció es que la sacan para recibir atención médica, porque esta es una política que se viene denunciando, es para que las mujeres no mueran adentro de la cárcel. Y la verdad es que me parece gravísimo, es algo que también se denunció en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, y la situación adentro de las cárceles de mujeres la verdad es que es terrible. En este momento estamos hablando de que son 566 mujeres las que están en el penal, de las cuales menos de 10 salen, digamos, a estudiar al área de educación, y a trabajar van más porque obviamente que es obra de mano regalada, entonces salen a lo que son talleres textiles, a la cocina, pero no todas, y algo que también me pareció tremendo es que solamente salen dos veces al patio por mes. O sea, la mayoría de las veces están encerradas en las celdas y dentro del pabellón, y ustedes se van a preguntar por qué les traigo un hecho sucedido hace más de 15 días, porque cuando uno empieza a escarbar la desidia, el abandono y la marginación institucional en Córdoba, no vienen desde ahora, desde hace 15 días, sino que ya en el 2022, el 18 de enero, hay un artículo, ¿no?, donde viene denunciando lo que era la falta de atención médica, cuando surge no en el penal la violencia como respuesta, y fue un reclamo que realizaron las mujeres privadas de la libertad, donde habían tenido todas COVID y directamente las encerraron en una celda que era para 10, de repente eran 19, sin agua fresca, un artículo que se publicó el 18 de enero del 2022. Estos también en un blog hablan ya de lo que es la desigualdad en el sistema carcelario de mujeres, y también algo que me pareció terrible fue leer en un diario, que fue El Perfil, que incluso hay muchas mujeres que sufren dentro de la cárcel violencia obstetricia y que han sido obligadas a parir mediante mecanismos de sujeción que tienen que ver con la inmovilización de sus extremidades, y lo traigo a colación porque durante todo este año en la legislatura de Córdoba se vienen pidiendo informes por parte de la oposición sobre cómo se encuentra el sistema penitenciario en la provincia de Córdoba. Si ustedes buscan a lo mejor en internet, son múltiples las denuncias que hay sobre el maltrato y sobre la tortura recibida en la cárcel, así como también de la administración de fármacos, e incluso el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura en una de sus tantas visitas a la provincia de Córdoba notificó que no solo que tenemos el compromiso de la creación de ese mecanismo para prevención de la tortura desde hace años, sino que somos la única provincia que tiene el mecanismo de sujeción. Y si hablamos también de otra institución, de la provincia que refleja parte de lo que es la desidia del gobernador, voy a mencionar nada más y nada menos que a la CENAF, que es la Secretaría de Niñez, Infancia y Familia, que hoy está en tela de juicio en todos los medios nacionales por un crimen que se suscitó en la localidad de Brinkman, donde las instituciones de la CENAF de esa localidad actuaron con total negligencia, conociendo la situación que se estaba viviendo en esa casa, donde una menor falleció. Y también las denuncias a esta institución datan desde hace tiempo, y desde hecho, nada más y nada menos que ayer se conoció que se apartó a personal de la CENAF de la ubicación de Alta Córdoba por un supuesto caso de abuso, y resulta que si bien está en investigación y el personal fue apartado durante 90 días, este mismo personal ya venía de otra institución de la provincia con una supuesta denuncia por comercialización de estupefacientes, hablo nada más y nada menos del Complejo Esperanza, que es una institución socioeducativa supuestamente, y lo dio así de esta manera, porque la realidad es que cuando uno busca también afloran las denuncias, no sobre maltratos y torturas en este centro, que es para jóvenes que han tenido inconvenientes con la ley, y no solo eso, sino que las denuncias a esta institución, por darles algunas no, vienen desde hace no solamente años, sino que este año también particularmente ya se viene hablando desde que el 18 de marzo y noticias que han salido en distintos medios, como Cadena 3, niños vulnerados en Córdoba, afirman que la CENAF no está cumpliendo su rol, vaciamiento en la CENAF, la nueva mañana, 20 de abril del 2024, sacar al Estado del territorio pone riesgo a las infancias, denuncian también precios exorbitantes por las compras de carne para la CENAF, 8 de mayo, también hay denuncias laborales, lo que quiero traer a colación por ahí con este punteo de diarios, es que los problemas vienen desde hace rato y parece que el gobernador y los funcionarios toman nota recién cuando las cosas estallan o cuando las papas queman. Incluso también, como el oficialismo hoy por hoy, no tiene mayoría en lo que es el Tribunal de Cuentas, también fueron denunciados sobreprecios en el sistema penitenciario, estoy hablando de sobreprecios en la compra de carne, por más de 687 millones, por lo que desde el Tribunal de Cuentas se solicitó a la legislatura que expidan, ¿no?, y soliciten al oficialismo los pedidos de informe pertinentes. Entonces esto tiene que ver con una desidia que viene manteniendo el gobierno y que deslinda también cuáles son sus prioridades, porque pareciera ser que para ciertas compras o ciertos sobreprecios o ciertos funcionarios hay dinero en la provincia, pero la verdad es que para salud, para educación y para estos establecimientos no. No.